Esto es Informativo Libre, soy Edson Samuel López y estas son las noticias de hoy. Esta mañana, mediante el programa Manos que trascienden, benefició a más de 100 adultos mayores y personas con discapacidad. Este programa está diseñado por el DIF Carmen para entregar despensas a este grupo de personas vulnerables. Manos que trascienden es una realidad mes a mes. En esta ocasión se llevó a cabo en las inmediaciones del Parque Benito Juárez de la zona centro. Me ayuda en lo económico, pues algo, pues me da mucho gusto que el DIF esté apoyando a las personas que realmente lo necesitan. Es mi forma de sentirlo. Septiembre es el mes del testamento. Esto es un programa a nivel nacional concebido por el gobierno federal en concordancia con el Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Así lo dio a conocer el licenciado Gonzalo Vadillo Espinosa, quien es el notario público número 14 y esto fue lo que nos comentó. El objetivo es, por supuesto, incentivar al otorgamiento de testamentos, dado que en los últimos años se pudo registrar las estadísticas de que en México no hay la cultura de otorgar testamento. El programa ha ido penetrando cada vez más en el ánimo de la sociedad, pero nunca es suficiente y el propósito es que el mayor número de personas otorgue su testamento, siendo así que el programa brinda beneficios y precios accesibles como son $1,100 pesos cuando normalmente el valor es alto. Ahí el beneficio para la gente en este mes. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano crea este programa sobre todo para beneficio de personas de escasos recursos. Este año nos han dado la instrucción de aplicarlo a personas que ganan hasta un total máximo de cuatro salarios mínimos. Sin embargo, nosotros lo ampliamos de manera general, pero de hecho el programa fue concebido para favorecer a personas de escasos de escasos recursos. El entrevistado además dijo que este año la delegación Carmen que integra en el Colegio de Notarios con 16 miembros está colaborando con el sistema DIF, otorgando cada uno de ellos un testamento gratuito para ayudar a las personas más necesitadas. Por otra parte, en reunión celebrada en San Francisco de Campeche, representantes del Frente Campesino Independiente, Emiliano Zapata, Frecies por sus siglas, y la titular del INVICAM les dijo que no había vivienda, pero que había la disponibilidad por parte del Gobierno del Estado para hacer las viviendas, siempre y cuando el Ayuntamiento diera el material y serían en terrenos de 10x10, considerándolo una vivienda digna. Así lo dio a conocer Rodolfo Marín Hernández, delegado municipal del Frecies, en donde además comentó que los avances respecto a la vivienda digna, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Está en la mejor posición del presidente Enrique Iván González, le da las viviendas siempre y cuando se localicen los terrenos. Nosotros ya tenemos propuestas de gente, cuando han estado en el poder, se han apoderado de terrenos ilegales, entonces como mi secretario general, Luis Antonio Echecú, conoce bien eso de las tierras a través de la reforma agraria, entonces se va a investigar que esas tierras, que son más de 20.000 hectáreas, las tierras, como las lograron esas personas, ya que esas tierras le pertenecen al municipio del Carmen, especialmente para hacer las viviendas dignas, porque es uno de los problemas más fuertes. Con entusiasmo esperan la gestión, la agrupación para que sean muy pronto la solución de sus peticiones para recibir una vivienda digna que merece esta gente. Por otra parte, la Feria Tradicional de Nuevo Progreso, que inició el jueves 11 de septiembre, concluirá el próximo 15 de septiembre con una serie de actividades donde el Comisario Municipal de Nuevo Progreso nos comentó lo siguiente. Y hasta el día 15, en la noche, con el grito de independencia, terminamos la Feria, pero pues en este trantoso vamos a tener otros eventos, como es charreadas, béisbol, domingos, y próximamente tendremos el baile con Paúl, el rey de la chunchaca del Carmen, prácticamente con él cerramos las festividades de nuestra Feria Nuevo Progreso. Y ahora vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Con información del Centro Estatal de Emergencias de Campeche, para Ciudad del Carmen y Campeche, cielo nublado con aumento de nublados por la tarde, temperaturas muy calurosas, lluvias de ligeras a moderadas dispersas en horas de la tarde-noche, viento de componente este de 10 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa. La temperatura para Ciudad del Carmen será máxima de 34 y mínima de 23 grados centígrados y la temperatura para Campeche de mañana a sábado registrará una máxima de 34 y una mínima de 21 grados centígrados. Si usted va a salir, tome sus precauciones por estas lluvias del fin de semana. Esto fue Informativo Libre. Los esperamos en nuestra próxima edición. ¡Gracias!